¿Qué has estado haciendo, Arthur? Te pareció raro. ¿Quieres hablar? No sé. Mira, pensaba que me iba a costar más ponerme de golpe a ir a clase y a estudiar otra vez, y no, ¿eh? De hecho, el primer día de clase tuve dos exámenes. Y llevaba sin estudiar medio año, y el examen de sociales, ni tan mal. Pues así de primeras, vamos a ir avanzando por la historia. Luego ya veremos qué pasa. Las oposiciones, Tesqui. Tengo que ir a clase, porque ir a clase me viene bien. Es como una rutina. Que luego no me gusta la rutina, porque la odio, sí. Pero viene bien. Después de ir a clase voy a entrenar. Y luego por la tarde estudio. Tres temas al día. Y hasta que no termino el tercer tema, no me levanto de la silla. Los estoy estudiando en plan, me lo leo prestando atención, porque el examen no será... Si todo va bien, hasta finales de año. Si me pongo a estudiar a fuego ahora, ya tampoco aguanto. Efectivamente, please. Si todo va bien. Si todo va bien, las físicas serán en octubre. Y si todo va bien, el examen será a finales de noviembre o en diciembre. Ah, hago un tema y me doy un paseo por la casa. Descuida. Vas al baño, bebes agua, comes algo. Y luego vas a otro tema. La primera vez que me presenté, yo pensaba que iba a suspender las físicas, que no lo hice. Porque la semana antes de ir no pasaba una de las pruebas. Estaba, no sé, estaba la mierda. Y luego allí hice 40 segundos más de los que hacía la semana pasada, anterior. Y las pasé. Y me puse a estudiar después de pasar las físicas. No me había puesto a estudiar antes porque pensaba que no las iba a pasar. Y me dio un ataque de estrés. A tu caballo. Me dio un ataque de estrés y me empezó a salir un sarpullido por todo el cuerpo. Por las plantas de los pies, por las plantas de las manos, por los brazos, por las piernas. No podía caminar porque me dolía del estrés. Y tuve que dejar de estudiar durante tres semanas para reducir el sarpullido. Y suspendí el examen porque me faltó. un mes de estudio. Entonces, básicamente... me he puesto a estudiar prácticamente medio año antes del examen para que no me vuelva a pasar eso porque así cuando apruebo las físicas que es lo que intento hacer ir yendo al gimnasio ahora me preparé el examen sin tener que preparármelo tan a fuego como me lo preparé la primera vez. Entonces, evitaré el estrés, evitaré el sarpullido, aprobaré el examen y siguiente prueba. ¿Esa es la idea? ¿A policía? ¿A policía? Búscalo, yo creo que es donde está. Entonces, encontraré un lugar donde nadie nos encontrará pero no tenemos que esconder. ¿Prohibido usar armas o causar problemas en roces? Pues tarde. Me puse a estudiar a un nivel al que no había estudiado nunca, Galán. En la universidad yo iba al centro de estudios a... A las ocho, a las nueve, a la hora a la que abría, ahora no recuerdo cuál era. Me iba a casa para comer, volví a las cuatro e intentaba aguantar hasta las ocho. Normalmente me iba antes porque ya estaba reventada. Pero bueno. Y estudiaba con calma. Pero... ¿Qué vamos a liberar a esta gente? O sea, nos acabas de prohibir que causemos problemas y ahora... ¿Qué? Y cuando aprobé las físicas me puse a fuego en plan de... Me tengo que hacer cuatro temas por la mañana y cuatro temas por la noche. ¿En una semana? Ataque de estrés. Buenas a Rubén. Gracias por el costeillo. Pero no es un malo. Ahora, ¿podemos... 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 ¿Puedo hacer eso si fuera con vosotros? ¡Dia! ¡Los anderson boys! ¡No puedo tener más scandal! Pero nos permite ayudar, mi amigo. ¡Arthor! ¿Case wanted man? Y... ¿Pueda tomar a Archibald con vos? ¡Viva el tren! ¡Viva el tren! ¡Viva el tren! ¡Viva el tren! ¡Arthor Callahan! ¡Faster, Mr. Callahan! ¡Pleas! ¡Mi nefro está en la línea! ¡Lo entiendo! ¡Estoy haciendo mi mejor! ¿Estáis escapando de la ley? Del sheriff de Blackwater y de la... Compañía de no sé quién, ¿vale? Y vais por ahí diciéndole a sheriffes y... Y ayudantes del sheriff y su madre vuestros nombres y apellidos. Pero no, a ver... ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Qué bobo, chaval! Bueno, ¿qué gilipollas haces? Hay que mantener, hay que... ¡Hala! Uno para abajo. ¿Qué tengo que hacer? Pegarles, atraparles... No sé yo si es bicosmonía o porque son tontos, please, la verdad. Me lo planteo, ¿eh? ¡Hala! Y si... La respuesta a todo es sí Uy, que me saca el cuchillito Venga, ¿sigo con el cuchillo a la mano? Creo que no Al suelo Estoy esquivando Vale, perfecto Mi sombrero Ya ¿Has visto neflicio? ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que los pinchos me matan Galán Soy consciente de ello No sé si tienes que tener problemas Qué bueno ¿Qué? 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 ¿No lo sabes? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No es lo que era antes de la guerra Pero tiene sus cargos Estoy seguro que ya sabes Hola, Javi Y vuelvo a tener calor ¿Quieres ponerte el traje? Tengo que buscar un aduendo distinto en el campamento Tenemos calor en esta zona Cachos más de pozca A ver Estaba mejor Poliseji Cachí la una Tengo que buscar un aduendo distinto en esta zona ¿ sih? ¿Qué? Cacharnos ¿Qué? ¡Ay me afecta a la historia! ¡Ay! ¿Qué? ¿ up RT ¿ si la Mi amigo es libre de ir, pero no hay más problemas de ti, partner. Te prometo que todo fue un gran desentendimiento. Sin embargo, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. Voy a pretenderme apreciar eso. Señor McIntosh, ha sido un verdadero... ...en los más buenos ciudadanos de Rhoads. Te invitamos. Bueno, nos estamos honrados de estar aquí. Y de que tu amigo se comporta. Tenemos suficiente problemas de algunos de los residentes, ...los ancianos que han perdido su dignidad y perdido su dignidad. ¡Qué terrible! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a ver este hombre en el straight y narrow! ¡Vamos a ver pronto pronto! ¡Suscríbete a mi, gentlemen! ¡Bow! 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 Sí, los dos tienen la cola oscura Quizás Ori la tiene un poquito más oscura que Darwin Los tiene la cola Y me parece que los dos pasaron por delante de su ordenador cuando hacía el String ayer Ok, así que estas dos familias de plantación Arthur, comienzo a mirar a la zona de grays ¿Vale qué es la historia? Sí, pasé ayer con nuestro amigo Archibald Bien, Hosea, ve lo que puedes ver sobre estos braithweights ¿Puedo aceptar ir a pescar o no? Quería cambiarme de ropa, pero bueno Vale Vale, chaval, que poco me gusta este caballo Es que sin urbi Solo cambia el sombrero Vale, tengo que cambiarme con la gente Porque en este tenemos calor Entonces, ¿cuál es este caballo? Es un poco de descanso Y no es un caballo Es el mismo lago que hemos campado en, solo un rato diferente ¿Por qué? Lo haré. Lo haré un gran tronco y sturgeon allí Debería ser rocbacos, bluigos, perros, y piquernos, también Es un lugar muy bueno Vamos ver si tú eres tan bueno a pescaras como tú eres a pescaras, Arthur Breláneo me da eso Breláneo a todos a algo, pero su información es buena Plus, ahora estamos ingratiados con la ley local Yo diría que era una descanso Debería ser un gran tronco Todo el mundo Trelawney es como un maldito Pero... 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 Espérate que encima todavía me disparará El gilipollas La verdad, pero que puto gratuito, chaval Pero vamos a ver Pero vamos a ver Así que como estaba hablando Hablamos en una ciudad de muerto en el medio de noviembre No me acuerdo ni el nombre Tú y Bill estuvimos haciendo algo, Arthur O sea... Increíble Los que nos apartan O sea... Me siento que siempre estamos viviendo en el medio de noviembre No es bueno para entrar en el medio de noviembre No es bueno para entrar en el medio de noviembre Vamos a ver Esto forma parte de la misión, ¿verdad? O sea, la misión era ir a pescar y nos encontramos el problema del tío este Vamos a ver Vamos a ver... Ah, vale Solo una vez El coño le estaba dando y no lo he dejado Vamos a ver Vamos a usar una luna de muerto Eso nos da... No, no... Ch... Caña arriba... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Ven aquí, pez! ¡Ven aquí, pez! Sí, ahí vamos a bailar... Ese y no es pescando... ¡Ah, pez! En un segundo sea... De dónde es que...? Tenemos que mirarlo... Suena a buscar ese que me miró Un segundo sea... Un segundo sea... Un segundo sea... Un segundo sea... Y no creo que lo haría Sí, tú. Él era 20, 21. Quedamos en todo el mismo. ¡Had una gran fecha! ¡Hasta el día todo! Esto fue 15 años. ¡Ah, ahora ahora me acuerdo! Luego, en la semana, Arthur y yo a la madera y el pescador le llamó a la pesca, ¿Cómo disfrutas esos bás? Mira, puedes pescar, o puedes ir bebiendo todo el día, robar a alguien y comprarle un poco de pescado. Yo pensaba ir a pescar con este padre en el día. El nombre de Wesley era. Un verdadero maldito, pero le encanta pescar. Nos fuimos todo el tiempo, pero un día fuimos a pescar, cuando vemos una procesión de funeral que va sobre la pared. Y, fuera de la blusa, Wesley se levanta, saca su hata y paga su cabeza. Luego, se senta, saca su rodilla y lo lleva. No dice una palabra. Así que estoy un poco sorprendida. ¡Ojo! ¡Muchas gracias por esa race! ¿Qué tal por el Star Wars? He pasado por ahí un ratito, mientras tomaba el café, y te he visto teniendo problemas con una cabra, o lo que sea eso. También te he visto caer de un acantilado. Bueno, caer, estar empujado. Ha sido un poco... Si fuese solo una cabra. Buenas, Killian. Hola, Jero, buena sangre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, pescando. Sin más, ya ves, de relax. No ha sido solo una cabra. ¡No ha sido solo una cabra! F. Lubina de boca. Guardar. Estos son peces... Para calentarlos en la hoguera. Eh... ¿Podemos dejar de pescar ya? Vale, sí. Vale, dejamos de pescar. Perfectamente. Conectar el cable del mando. Creo que tenemos una cabra decente aquí. Pierson estará feliz. ¿Podemos irnos de vuelta? Podríamos mantener el barco. No irnos de vuelta al campo de aquí. Buena idea. Puede ser útil. ¿Y sobre los huesos? Bueno... Nos llevamos la barca. Vale. Una cabra alien, una cabra alien. Cuando se puso Sefi a jugar al juego ese, las cabras estaban chetadas. ¡Buenas, conker! Mueren si les cortas un cuerno. ¿Así? ¡Buenas, Norlock! Buenas, Conker, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes para aquellos que ya hayáis comido. Vamos, Arthur, más rápido. Que se acabe esto pronto. Ah, pero este es tan Play, Conker. Se lo estoy jugando en la Play. Me cagalaba. Ha sido muy malo. Tremendamente malo. Ay, trampitas. Y si los dejo aquí en la barca y yo me voy a nado. Hola, Enrique. Te ahogas antes fijo, ¿no? Que estoy al lado, coño. Mira. Estoy al lado. Buenas, jefe de equipo. Jefe de equipo ha estado haciendo de las of us 2 en realista. ¿Dónde lo has dejado al final? ¿Has llegado a esa parte? ¿Lo va a leer? ¿No lo va a leer? No funcionan los bots. No va a leer. Me dio daño de Twitch robándome dineros. Ya ves. Qué feo Twitch, eh. Muchísimas gracias, Enrique. Creo que... Yo... Pero, quiero decir... Nosotros... Vamos a estar bien. ¿Qué haces con el revólver en la mano? ¿Te ha abogado el revólver? Justo antes. ¿Va a empezar viene al siguiente streaming? Madre mía. Vale, misión completada Perfecto Y ahora tenemos Tenemos otra amarilla En... Vete tú a saber dónde Aquí Los Grey Vale Una... Blanca y otra blanca aquí Pero estos son secundarias, ¿verdad? O sea, las principales principales son las amarillas Y las blancas son secundarias Lo que pasa que esta empezó siendo amarilla En el otro campamento Y esta Esta secundaria del tío de Valentine De los pistoleros, vale Vale, pues... 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 El señor nos va a mandar ir a recaudar dinero, ¿verdad? Vamos a hablar con él Porque creo que nos dirá... Nos dirá sitios a los que ir Que se quedarán como secundarias Y luego pues iremos A la principal A Sefi no lo vas a sacar De esa idea, Enrique Amor